¿Qué es? ¿Y dónde tenemos esa sangre? ¿Cuál es la muestra? En la sangre periférica, ¿no? En las venas. Después de eso, ¿qué viene? Es muy importante saber cómo se realiza un flote sanguíneo antes de observar las malformaciones o las alteraciones o lo normal de la celularidad, ¿no? ¿Cómo se hace un flote de sangre? Primero, pues teniendo la sangre venosa, ya sea, ¿saben los nombres de las venas? La cefálica, la safena, la yugular, ¿cuál es la radial? ¿La radial de cuál es? ¿De qué especie es? De aves. ¿Cierto? ¿Cuál más les sabe? La temoral. La temoral. ¿Cuál más? Safena. La safena ya está. Y hay una que son por redes de capilares que se obtienen en los conejos, ¿cierto? Que es la marginal de la oreja. Y otra, que es así, un órgano, que eso lo hacen en especios, que son los peces, y en las aves, que es directamente pusión cardíaca. Bueno, ya teniendo en cuenta estos sitios de punción, o bueno, punción, que también se le denomina, extraigo la sangre, y después de eso, debo tenerla, bueno, tú, ¿cierto? Especial, en la lectura mencionan el nombre de tú, o no. Son unos tubos del laboratorio que se etiquetan por el color. Primero, hay uno que es siempre, que se utiliza todos los días en el laboratorio clínico, que es el lila, ¿cierto? Se persigue el rojo, el azul, el amarillo. ¿Qué otros se saben? El negro. El negro. Blanco. ¿Cuál más? El aranjo. El verde. ¿Tenemos los tabines? ¿No? Y cada uno de estos, como dice Javier, tiene una función, pero además lo más importante de acá, es el tipo de aditivo que contenga. ¿Cierto? Cada uno tiene un aditivo, excepto uno, que es este. Y este. El rojo y el amarillo no tienen aditivo, no tienen nada. Este completamente sí, no tiene nada. Pero este, tiene, ustedes han visto cuando usted le toma muestras de sangre que tiene como una gelecita por, al final, es todo amarillo. Eso es un factor de coagulación. ¿Sí? Un tapón que se le hace para favorecer, obviamente, la coagulación. Ya les voy a explicar por qué necesito que mi sangre se me coagule. En el cuerpo de la sangre, o las partes de la sangre, por así decirlo, líquida, porque la sangre tiene dos partes, líquida y sólida. La parte líquida se compone de dos cosas, el plasma y el suero. ¿Cierto? ¿Qué es? Suero y plasma. Entonces, acá muy importante, muchachos, que ustedes sepan la diferencia de las dos. ¿No? O en qué tubo podemos extraer, o cuál es el resultado, para que yo obtener esto, que es una parte líquida de la sangre. Plasma, ¿dónde yo lo voy a obtener? En el líquido. Todos estos tubitos, obteniendo ya obviamente la sangre, se deben de llevar a la centrifuga. ¿Para qué? Porque obviamente es el centrifugio, ¿cierto? Después de la fuerza centrifuga, de la centrifugación, el tubito va a cambiar. ¿Cierto? ¿Han visto las capas de la sangre? Ustedes nunca se hizo un tres capas acá, ¿no? Acá hay como un vaseguito, ¿cierto? El plasma o el suelo. Imaginemos que son esas tres para acá. Digamos que esto de aquí para arriba es el vacío. Aquí hay una capa, y acá hay otra capa, y acá hay otra capa. ¿No? Después de la centrifugación. Esta capita de acá, es el resultado de la centrifugación. Que es el plasma o el suelo. ¿Para qué eran los dos? ¿Puedo aparecer? ¿Suero o plasma? Aquí. ¿La línea blanca, no? Ajá. Obviamente no se van a ver así tan grandes. Es una cosita que se le denomina la capa de los glóbulos blancos o la placa leucoplaquetaria. ¿Por qué se le denomina así? Porque tiene tanto los leucocitos como las plaquetas. ¿Claro? Y la última, que es esto, que se le denomina los glóbulos rojos. O también tiene un nombre que se le denomina el volumen globular empacado. ¿Sí? Volumen globular empacado o empaquetado, como le quieren decir. ¿Profe, no le decían también hematocrito? No. Ahora, el hematocrito es todo esto. Ok. Eso es el hematocrito. ¿Claro? ¿Claro? Teniendo en cuenta ya todo esto, ustedes ya pueden tomar una muestra sanguínea, que es para hacer cualquier valoración, ¿cierto? Pero antes de eso, tiene uno que saber qué es el tubo. Obviamente, ¿qué tubo? Y ¿para qué puedo utilizar ese tubo? ¿O para qué examen yo lo voy a enviar? ¿Claro? Antes de hablar del flote sanguíneo como tal, que es el tema de la lectura, tenemos que tener en cuenta esto, ¿cierto? Primero, el método de sesión de la muestra o los sitios de fenopunción. ¿Cierto? Después, ¿qué tipo de tubo yo voy a utilizar para hacer el examen, obviamente? ¿Y cuáles son las capas? ¿Y el resultado después de la centrifugación del tubo, no? Listo. Entonces, empecemos con el lila. El tubo tapalila contiene un aditivo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Es decaugula o no caugula? No, anticoagula. Es un anticoagulante, ¿cierto? ¿Qué es como se llama? ¿Eta? No. ¿Eta? Eta, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? El eta. ¿El e-ta? Ácido etilindiamino tretacético. ¿Cómo? Ácido etilindiamino tretacético. Ese eta, hay veces que vienen unos cubitos. O sea, imaginen un tubo tapalila, ¿sí? Hay veces que vienen con potasio. Y hay veces que no vienen con potasio. ¿Para qué? Dependiendo de la especie. En los pacientes que son felinos, siempre se debe utilizar potasio. Ya se mandó a recoger los tubos tapalilas para felinos. Ahorita se está tomando en tubos tapazul. ¿Por qué? Hay una diferencia en los perros y los gatos. Es que en los felinos tienen más aglutinación eritrocitaria. ¿Sí? O sea, montonan más. Ustedes necesitan otro potencial de acción. ¿Para qué? Para que no se amayan a unir. ¿Sí? Y me genere más el cuagulo. ¿Sí? Ustedes, ahorita entiendan eso que el lila es un antipagulante y que no es un héroe. Ya cuando ya tengo dentro de ocho de la clase, le voy a explicar en el fondo el mecanismo de acción que hace para que no se me cobre la sangre. Claro. Rojo, dijimos que no tiene aditivo. Aquí, yo voy a tener suero. Suero. Aquí voy a tener plaza. Esto sirve para químicas. Para química sanguínea, bioquímica sanguínea. Sirve para medición de hormonas. Sirve para celología. ¿Cierto? Y etcétera, etcétera, etcétera. Azul. Tiene un aditivo. ¿Sí? Que también sirve como antipagulante que se le denomina. ¿Cómo se llama? ¿Sí saben? Sí, trato de sodio. Y este sirve especialmente. Pese en felinos, como le acabo de decir, para hacer hematología. Cuadros hemáticos, frotisanguíneos, etcétera, etcétera. Pero lo que más se utiliza en especies es para los tiempos de coagulación. ¿Sí? TP, TTP, reponto de sangre, la formación de coágulo, etcétera, ¿no? El amarillo. Pues que tiene el tapón plaquetario, ¿cierto? Un cosito ese, la gelecita de esa, que sirve para lo mismo que sirve el rojo. ¿Claro? El negro. ¿Qué tipo de aditivo tiene el negro? ¿No? Creo que es de potásico. Potásico. Me faltó ahí la C. Luluro potásico. ¿Listo? Y este negro, como tanto como hay un tubo gris que también hay, ¿sí? Sirve para el ponteo o, digamos, el estudio de la glucosa. ¿Sí? Esto sirve para glucosa. Lo que más se utiliza es para glucosa. El blanco. Lo que pasa con el blanco, chicos, es que aún no se sabe para qué sirve. ¿Sí? Algunos dicen que es lo mismo como el tubo rojo, el tubo amarillo. En algunos casos dicen que es igual que el tubo negro. En fin, tiene, digamos, diferentes tipos de funciones, pero casi no se utiliza. En el laboratorio clínico, si nunca lo ven, van a ver un tubo tapa blanca. Casi no se utiliza. Ustedes pongo una carita triste. El verde tiene un aditivo que se llama heparina sódica. Heparina sódica. Este verde sirve para medición de gases arteriales, lactato en equinos, lactato en equinos, también sirve para hormonas, pero lo que más se utiliza es para medición de gases arteriales. Y en equinos que tienen la funcionalidad de medición de lactato. Medición de gases arteriales, lactato en equinos y hormonas. Acuérdense, acuérdense que caballos no es lo mismo un perro que un caballo, y en los caballos no se evalúan los mismos biomarcadores que un canino. Y acuérdense que ellos no tienen de giga biliar, ni de ciclo biliar. Entonces ellos tienen que formar y por la gran cantidad de músculo que él tiene, no pueden también lo mismo hacer en un perro que en un equino. Entonces se mide la medición de lactato para mirar inflamación. Claro, ¿cierto? Esto ya. Centrifugo, tengo esto. Obviamente las centrifugaciones después de yo haber obtenido la muestra para hacer el protesanguíneo. ¿Para qué yo centrifugo la muestra? Para separar. Obviamente para separar, ¿sí? Y una cosa, hay dos cosas muy importantes que necesitan ahí, que es para la separación y está acá. ¿Han escuchado alguna vez lo que se denomina alteraciones analíticas de una muestra? Hemólisis, ictericia, lipemia, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver esas alteraciones analíticas. Entonces el suero o el plasma me puede generar hemólisis, me puede generar ictericia, y me puede dar lipemia. Hemólisis que se ve como el suero todo rojito, ¿sí? Lipemia que se ve el antecino lechoso. Y el tirisa que se ve el amarillo, como su nombre lo indica. ¿Y para qué es importante saber eso? Simplemente para saber, obviamente, qué le está pasando a mi paciente, ¿sí? Y lo otro es para, si me sale una alteración, ¿cómo voy a jugar con esa muestra? Porque esas alteraciones analíticas, como su nombre lo indica, alteraciones, me van a alterar los resultados del laboratorio. Yo tengo que hacer otra cosa, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Son tres? Albúmina, fibrinógeno y globulina. Entonces, yo tenía una poquita muestrica de estas, que en un refractrómetro, no sé muy bien dibujar, es un aparatico que en una lupita acá, tú le metes a una botica, lo cierras, y acá hay algo que tú puedes ver, una regla, ¿sí? Entonces, tú puedes ver ahí, en el laboratorio está ahí, cuando lo hagamos la práctica, se los enseño. Entonces, ahí podemos mirar las proteínas plasmáticas. Tiene dos líneas, una así, y la otra es más pequeñita, que esta es para proteínas plasmáticas, y esta es para densidad urinaria. No sé si lo hayan visto, lo hayan manejado. Que es plateadito, y la lupita alrededor es negro. Que es, para eso sirve el refractón, para proteínas plasmáticas, y para la densidad urinaria. ¿Claro? Ahora es la tecolita así. Vamos al tema, al proteínas sanguíneas. Obtenemos la muestra, ¿cierto? La ponemos por una pipeta, por una mitotipeta, con una pipeta pasteo, con un capilar, como ustedes la quieran tomar. ¿Han hecho un proteínas sanguíneas anteriormente? Sí. ¿Sí? Creo que es histología, si no estoy mal. Con usted, parásitos. ¿Dónde está yo adentado parásitos? Con usted. ¿Parasitología de los radios? No, pero con usted no se acuerda. Ah, bueno, cuando yo lo hago, alguno que yo llevo abajo. Entonces, bueno. ¿En dónde yo voy a tener la muestra para hacer el proteínas? En la proteínas. No, ¿en qué tubo? Ah, en el lila, ¿cierto? ¿Les dije las opciones del lila? ¿Para qué examen los pueden enviar? Para hemograma, para proteínas sanguíneas, recuento de reticulositos, pruebas de biología molecular. ¿Sí? 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 Deja acá hasta el tubito, ¿no? Aquí le metemos un capilarcito. Dejamos que se llene al 80% de capacidad de capilar. Y hay unos amiguitos que se llaman los portaobjetos. Pongo acá una gotica en la cabecita, perdón, en la cabecita de portaobjetos. Y con otro portaobjetos encima, o sea, de ladito. En 45 grados. En 45 grados, como dice el señor Javier. Voy hacia atrás, y por capilaridad se va a llenar aquí todo esto. Espero que se me llene al canto, acá como acá, que se me esparza la gota. Y hacia abajo, hago el frotis. ¿Cómo hago para yo saber que el frotis quedó bien? O de buena calidad? Tiene que tener tres partes. Ya no se llama puerto. Ya no se llama puerto, se llama monocapa. ¿Listo? Monocapa, no monocapa. Cabeza, monocapa, cola. Y la colita. Con esos tres, que yo pueda observar en mi frotis, es un frotis de buena calidad. O sea, tiene que quedar como así. Tiene que quedar así. Primera pregunta, ya tienen uno. ¿No? ¿Qué tengo que hacer con esto? Para observar el microscopio. Tiene que buscar una extinción. Unas tinciones, ¿cierto? ¿Hablaban de tinciones ahí en el frotis? ¿Qué tipo de tinciones? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tinciones. 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 Y tercero es disquick. Estas tres son el grupo de extinciones tipo Romanoski. Cualquiera de esas tres que usted puede utilizar. ¿Cuál es la mejor? La que usted enseña. Ahora le dijeron así, la especialidad es la que usted enseña. Si usted siempre ha trabajado con red, tránsito con esto. Y yo trabajo mucho con esto. Después lo utilizo para citologías neplásticas. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué coloración tiene la DIG? ¿Cuál es la DIG? Es lo mismo. Lo único que cambia son los pH. Y esta viene afuera del metanol. Esa sí tiene por dentro el metanol. Listo. Bueno. Coloreamos con red. La literatura, algunos patólogos, algunos hematólogos, bueno, lo que sea, tienen diferentes tiempos. Yo lo utilizo seis minutos con la extinción y siete minutos con el buffer. ¿Para qué es el buffer? ¿En qué? ¿En qué? Es una solución, un tampón. Que va a regular el pH. Entonces, el Buran viene con un buffer que se le denomina buffer yodano. No se se lo hayan escuchado, buffer yodano. Que es un tampón para regular el pH. Las células se colorean dependiendo del pH que ellas tengan. ¿Sí? No todas las células van a tinción al mismo color porque tienen el pH. Bueno. La tinción es seis minutos con la tinción, siete minutos con el buffer, salió. La debe secar diez minutos hasta que su voz seca y la lleve el microscopio. ¿En qué campo la tengo que poner primero? En cuatro. En cuatro X, ¿no? Después en diez X, cuarenta X y cien X con el aceite de inmersión. ¿Para qué servía el frotis? Observación microscópica de la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver microscópicamente? Los componentes sólidos de la sangre. Componentes sólidos. Ya vimos los líquidos, ¿cierto? Sólidos. Luego los rojos, luego los blancos, laquetas. Claro. Imaginemos que este es mi campo de microscopio. Estos son los eritrocitos. Solo eritrocitos. Vamos a comenzar con la línea. Rojo. O la línea. Solo eritrocitos. Lo voy a poner acá, fría. ¿Cómo se le nomina también a los eritrocitos? Lóbulo rojo. Lóbulo rojo. Listo. Entonces vamos a separar. Imaginemos que ahí está en cien. X, eso, ¿no? Cien X. Bueno, sí, se inmersionó. Muy bien. Bueno, bueno. Al final de las lecturas, bueno, ya como empezando como la segunda o tercera página, habrán de unos nombres, ¿cierto? Sí. Que colocitos, que stomatocitos, que diacocitos, talagacantocitos, ferocitos, todo eso. ¿Saben? O sea, cada nombre pertenece a un grupo que ahí en la lectura decía, ¿o no? ¿Cómo se le denominan todas las alteraciones? Poiquilocitos. Poiquilocitos. ¿Y qué son los poiquilocitos? Cualquiera de los nombres. Son las mismas hematíes, pero mal formadas. ¿Sí? Alteradas morfológicamente. La alteración se vea, ¿qué por qué? Bueno. Sí, me acuerdo. Todo lo que ustedes leyeron ahí, que de lactocitos, estomacocitos, esterecitos, atactocitos, todo eso son poiquilocitos. Pero hay otro grupo que se le denomina cambios citoplasmáticos o arreglos citoplasmáticos o también se le denomina inclusiones celulares o citoplasmáticas. ¿Sí? Poiquilocitos solo son las alteraciones morfológicas de los eritrocitos. ¿Sí? Que están pequeños, otros que están todos como estrellados, otros que están como una estrella, otros que son como una gota de lágrima, otros que son en fin. ¿Sí? Cara de pez, cara de Javier, cara de franciano. Bueno. Ustedes, como pueden observar, chicos, ahí en este super campo, ¿sí? Los eritrocitos, los eritrocitos tienen un color particular. Comencemos por eso. Obviamente tenemos que comenzar por el tamaño, pero comencemos por el color. En el color hay alteraciones de las hematíes. Eritrocitos, hematíes, glu-robos, células rojitas, como ustedes lo quieran llamar. El nómico. ¿Listo? El color. Miren, ustedes tienen unos cambios dependiendo de la tonalidad de la hematíes. Unos son como más vasófilos, otros no son tan vasófilos, otros tienen por dentro, o sea, digamos que acá tiene su colorcito y por dentro no tiene nada, está totalmente blanco. ¿Sí? Entonces son alteraciones provocadas por la baja o alta cantidad de ¿qué? De hierro. De hierro y hemoglobina. Y esas alteraciones tienen un nombre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, este eritrocito totalmente azulito, totalmente azulito, ¿cómo se le denomina ese tipo de alteración del color? Perfecto. Lea, lea. Acuérdense de las terminologías cuando algo está alto, cuando está bajo. Cuando está alto, ¿cómo se dice? Hiper. Hiper. Y cuando está bajo, es hiper. ¿Qué sería ahora? Hiper. Cuando está tanto el color tan alto, cantidad de hemoglobina. Hiper hemoglobina. No. Hipercromía. Ah, eso. Por ejemplo, el color de la hematíes. Hipercromía. Si la hematíes está totalmente azul, ¿sí? Y vasófila, se le denomina un eritrocito hipercromico. Hipercromico. Por ahí escuché que como así. ¿Qué no entendieron? Javier. No, lo escuché con una mujer. No. Yo. Pues, pues. ¿Van bien? Sí. ¿O dónde quedaron? ¿No repito algo? No. Va bien. Acuérdense que una hematíes o un eritrocito, que su tonalidad es totalmente azul, ¿sí? Pasófilo. Hipercromía. Se le denomina hipercromía. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cantidad de hemoglobina que tiene en su citoplasma. ¿Y qué lo dicen? Y se dice. ¿Señor? Solo eritrocito. Solo eritrocito. Acá solo eritrocito. ¿Sí? Y se dice que cuando usted ve un eritrocito muy hipercromico, esto se le denomina o también es que está pasando de fase de maduración. Acuérdense que los eritrocitos y las células tienen fase de maduración. Entonces se dice que cuando usted ve un eritrocito hipercromico, está viendo un reticulocito. Y acuérdense que los reticulocitos no se ven con ninguna, bueno, lo correcto, con ninguna de las tres extensiones que está ahí. Necesita una extinción especial para que se deje ver. ¿Sí? ¿Y cómo se ve con esas extensiones? Así muy azul. ¿Sí? Entonces dicen, ah, vale, recuento reticulocitos para mirar si es que está pasando ya de maduración o todavía sigue siendo un reticulocito. Porque acordes que al final de la génesis de los eritrocitos de la línea mieloide, ¿sí? La línea eritroide, mejor dicho, que estamos hablando de los eritrocitos, es el eritrocito. ¿Cierto? Anterior de eso viene el reticulocito. Anterior de eso viene el eritroblasto ortochromático. Anterior de eso viene el eritroblasto policromatofílico. Después de eso viene el eritroblasto ortochromático. Ya lo dije. El punteado vasófilo. Sigue la célula madre y ya. Se acabó ahí. P-C-P-C-Romico, ¿no? Color azul, fuerte. Pero digamos que esa matí tiene muy poquito. O sea, muy poquito de descoloración azul. Y por eso se denomina hipocrómico. Estamos hablando de alteraciones de color, ¿sí? Por consecuencia de alta o baja hemoglobina que tenga un eritrocito. También, si ustedes ven un eritrocito hipercrómico o hipocrómico va a tener más el hipercrómico o el hipocrómico oxigenación. El hiper va a tener más oxigenación. El hiper, ¿cierto? Va a tener más cantidad de oxígeno en su citoplasma, en su estructura. ¿Por qué? Porque tiene ligada la proteína de la hemoglobina. ¿No? Claro. Alteraciones de color. ¿Claro? ¿No? Sí. ¿Ustedes sobran? Ahorita vamos a hablar de tamaño. El tamaño de la hematía. Ustedes, como ya hablamos de color, vamos a mirar en este campo cómo son los tamaños de las hematías. Si ustedes ven un campo así, digamos que ustedes son laboratoristas, van a hacer, digamos, la interpretación. Primero, ¿ustedes qué le deberían a este campo? ¿Está normal? No. No, no, no. O sea, el campo hablando de lo que tiene adentro, lo que estamos viendo. Está vacío, pero... Estamos hablando de tamaño. ¿Los tamaños varían mucho? Los tamaños varían mucho. ¿Cierto? ¿Y eso cómo se le denomina? Poiquíles. ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. ¿Cierto? Por la parte de que homo son todos iguales. Ustedes, aquí como hay uno más grande, otro más pequeño, otro más normalito, entonces se le denomina. Siempre empiecen con lo más sencillito, que son las alteraciones morcológicas de las células. ¿Sí? Entonces, hay distorsionacidad de, digamos, de los tamaños, entonces, heterogéneo. Observamos un campo heterogéneo. ¿Génico? ¿No? Ahorita sí, el tamaño. Empecemos con este chiquitito. ¿Sí? Por eso es porque está chiquitito. ¿Cómo se le denomina al eritrocito pequeñito hablando de tamaño? Ahí decía la lectura. Micro. ¿Micro? ¿Micro onda? Microcítico. Microcítico, ¿no? Microcítico. ¿Y los macrocíticos? Sí. Microcítico. Estamos hablando de tamaño, de color. ¿Listo? ¿Y si, por ejemplo, hay uno así? Macrocítico. Macrocítico, ¿cierto? Eso. Ya acuérdense que los hematíes tienen un color entre paréntesis o entre comillas normales. ¿Sí? Digamos que este es un tamaño normal. ¿Ustedes cómo se le denomina? ¿No dice la lectura? Micro es pequeño, ¿cierto? Macro es grande. ¿Y el tamaño normal de los hematíes? Normocítico. Normocítico. Micro, pequeño, macro, grande, normocítico, de su tamaño normal. ¿Sí? Esa es la alteración de tamaño de las hematíes. ¿Y qué depende de cada uno? Dependiendo de la patología que esté generando. ¿Sí? Se supone, y dice la literatura, dicen algunos estudios, que cuando ustedes vean una anemia normocítica, son anemias que no son regenerativas. No regenerativas. Las anemias normocíticas, normocrómicas, no son. Ajá. Y acuérdense que la variación y la génesis de las eritrocitas varían del tamaño. Menos maduras, son más grandes. Y más maduras, son pequeñitas. Entonces, si yo veo en un campo, por ejemplo, este es un eritrocito, este es un reticulocito, este es un eritoblasto, entonces, y estoy viendo que hay variación. Entonces, que la médula ósea sigue funcionando, sigue mandando nuevas células. Pero si yo veo todo normal, todas las células del mismo tamaño, es algo que ya no está madurando. No estamos produciendo nada. Sigue siendo los mismos eritrocitos viejitos. No hay nueva celularidad. No hay nueva celularidad. Y como yo sé que el eritrocito está bien. Primero porque está hipocrómico, obviamente está microcítico, y hay una particularidad que en el centro está todo blanco. porque ya no tiene ni hemoglobinas, ni tiene citoplasma, ni tiene sus paracidades, digamos, de intercambio gaseoso. ¿Listo? Tamaño. ¿Qué más vieron ahí? Tamaño, color, y ¿qué más veía de esa alteración? Polo. ¿Ya, cierto? Acaba la lectura ahí conforme, ¿cierto? Ya saben que la funcionalidad, la principal funcionalidad de un eritrocito es el transporte de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué es? Ahora, como están hablando, formas, poiquilocitos. ¿Sí? Y hay también algunas, hay algunas inclusiones. ¿Sí? ¿Sí? Hagámosle con eso primero. ¿Ustedes, qué son los musquilocitos? Las alteraciones morfológicas de los eritrocitos. Y tienen varias. ¿Sí? Dependiendo de la marfología, así mismo se la van a dominar y dependiendo de la eliminación, también es la patología que está generando. Pregunta. ¿Todos los musquilocitos tienen tendencia a enfermedad? O sea, si un animal está enfermo, ¿sano van a tener poiquilocitos? ¿O solo los enfermos tienen poiquilocitos? Yo creo que no, ¿cuál es? ¿Qué? Yo creo que todos tienen, tanto narco como narco. ¿50, 50? Perfecto. La respuesta es, que tanto enfermos como sanos pueden generar poiquilocitos. Pero hay algunos poiquilocitos que son fisiológicos o son por alteraciones manuales de ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Que le haga así. No tanto, que usted le haga así. ¿Sí? Hay algo que se me olvidó mencionarles allá, que cuando se vayan a llenar el tubo, cada tubo tiene ahí una linecita que dice hasta ahí que lo tiene que llenar. Por ejemplo, dice que la línea viene sacando, que hasta acá lo tiene que llenar de capacidad de sangre y lo viene sacando. Y acuérdense que tu tapalila tiene un qué? Un aditivo que se llama elécta. Elécta se no lo va a ver. Elécta es como unas goticas aquí pegaditas a la pared. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo acá, ¿qué cree que pasa? Que eso se mezcla con esto y le va a dar mala concentración que tiene de antipagulante que es la sangre. Entonces, esto me da para que se me forme un poiquilocito. ¿Cuál es? Que la lectura creo que debe aparecer. Dependiendo de la capacidad que venga. Por ejemplo, digamos, hay tubos de 1 ml. ¿Sí? Hay tubos que vienen de 3 ml. ¿Se informan esos que tienen como forma estrequita? Sí. Desde que, o sea, no hay capacidad, digamos, que yo te diga que son 2 ml, sino que hasta donde venga la rayita negrita. Y si no viene la rayita negrita, hasta donde viene el nombre del aditivo. Hasta ahí se viene. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál? Que tiene forma de estrellita. ¿Es de un hombre un animal? Tiene forma de estrellita. ¿Qué? ¿Que la petica de qué? Un animal. Tiene forma de estrellita, ¿Cómo se llama eso? Me acuerdo. Y comienza por un animal. Equinocitos. Me genera equinocitos. ¿Sí lo has escuchado? Sí, porque los vimos. ¿No están? Son las formas de estrellita. Hay uno que son más puntiaguitos, otro que son uno tanto, pero hay uno que son los atantocitos y otro que son los equinocitos. ¿Sí? Son los equinocitos que me generan esto por no respetar la relación anticoagulante con sangre. ¿Sí? Y me genera un poquilocito que es equinocito. ¿Pero ese animal está enfermo o no está enfermo? No está enfermo. No está enfermo. ¿Por qué fue? Por no llenar bien eso. ¿Y culpa de quién es? El veterinario. Y hay unos errores analíticos generados por él. ¿Sí? Y los errores analíticos también se le denominan errores de los veterinarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben tomar la muestra. Es muy importante saber tomar la muestra. Tanto saber llenar como tomarla y cómo es la capacidad que va a llenar el tumor. ¿Cómo llenar el tumor que tiene que poner el diagonal para que lo caiga y rompa? Entonces es como lo que dice Javier. Eso es un error también para analítico que me genera hemólisis. Si yo tengo digamos acá no va a funcionar la venda. Funciono. Pongo el... Bueno, hagámosle ponerlo así. Si yo pongo digamos digamos que ya está la vena ya cogí la funcione. Es lo mismo de yo ponerla este frasco ¿no? Esta es la guja. El frasco así o el frasco así. ¿Cuál sería mejor? La primera. No tan pegado porque me va a popular pero sí un poquito pegadito ¿para qué? Para que no me genere hemólisis. Porque si yo lo pongo así va a caer el pulso y me estalla la sangre y me genere hemólisis. Eso es un error planalítico que causa. Y eso es generado por la mala toma de muestra. Y cuando ustedes vayan digamos que viene un paciente de dos meses para su vacunita y que la ama mucho el corretario usted toma mala muestra y la paja dice ¡Ay no! Una niña carónica que toca hacer una transfusión sanguínea o le salió que flama estérico ¡Ay no tiene daño el paja! ¡Tu paneta! ¿Qué pasa? ¡Tu paneta! ¿Sí? Ustedes lo más importante es saber tomar las muestras ¿Sí? Ya nos pasó ¿Qué? Sí, quinocitos Primera primero fue quinocitos ¿Cierto? Que es como en forma así estrellita así ¿Sí? Que es como este Este ¿Cómo es el enamarejo? Es todo el cito Es ferocito Sí Hay uno que tiene como una cosita como una boca acá que se le denomina los estomagocitos Con cara de peor Es, te imaginas que es una laga y más Sí, pero como de la corrida ¿Sí? El lagrimosito Sí La grimosito ¿Cuál? 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 ¿Cómo lo puedes señalar así? Mira acá está Este El circular Esto es un estomacocito Estomacocito De estómago Este 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 De boca El esferocito que es bien circular Acuérdense que los eritrocitos no son circulares son concaus ¿Cómo que? ¿Qué dicen? Pero dependiendo de la especie ¿Qué dicen? Por ejemplo ¿Cómo son los perros y los gatos? Los eritrocitos de los perros y los gatos Espera Espera Acuérdense que los perros y los gatos Algunos mamíferos no tienen la misma Oxigenación El tipo de Oxigenación y el tipo de respiración que algunas especies como son las aves los anfibios y los peces que también lo tienen ¿Sí? Ya cuando haya ¿Cómo se llama el eritrocito? ¿Qué es el esperado? Ajá Estos no son pequilocitos sino que me olvidó presentarle cómo se ven los eritrocitos que abro ¡De huayanga! Equinocitos ¿Puerto? Esferocitos Los esferocitos Estomatocitos Que tienen forma de boca Tranquilo que de todas formas yo la voy a dar una lista con las imágenes de cada uno Esto no es un pequilocito este de acá sino que es lo que quería mostrar como es Esto es un eritroplasto autocromático Sí, sí Es un tipo de maduración de los eritrocitos Esto es inmaduro ¿Sí? Esto es inmaduro Es una fase inmadura del eritrocito ¿Es algo común de ver a la hora de observar? Sí Pero muy y muy bajo Está muy poca cantidad Eritroplasto Tranquilo que dentro de ocho días está el nombre ahí todo ¿Listo? ¿Qué pasa con esos eritroplastos? En poca cantidad es normal entre comillas ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia? Dime Dime Sí, también Ajá Sí La importancia de los eritroplastos es que yo puedo con saber que hay digamos alguna cantidad no tan grande de estos puedo también diferenciar de anemia regenerativa a anemia no regenerativa ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo último de los estadios del eritrocito esto se pasa a un reticulocito y el reticulocito se pasa a un eritrocito ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Se ve a muchos en un campo que la medula 2 está bañando y está mandando células inmaduras y eso se le denomina una enfermedad que se llama eritrocitosis extramedular ¿Por qué? Porque está saliendo de la medula no es normal ver tanta cantidad de esos eritroplastos obviamente se ve mucho en medula ósea pero en sangre periférica no se puede ver ¿Sí? Estos 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 Se puede ver uno, dos, tres listo pero gran cantidad no porque es una patología ¿Sí? Y esa patología va arreglada con displasia medular ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Muchas? ¿Preguntas? ¿Qué se da criocitos? Da criocitos Da criocitos Ah, da criocitos Y además de eso hay algunas también que vienen con inclusiones Inclusión que viene dentro del citoplasma obviamente ¿Cierto? Y eso nega el poder Ajá Y además de solo ver digamos morfología e inclusiones también podemos ver algo patológico que son los hemoforácidos o inclusiones patólicas ¿Sí? O algunas inclusiones que son patógenas también por ejemplo podemos ver hemoforácidos serlíquia en la plasma babesia en patosón ¿Cierto? Podemos ver algunas dilofilarias podemos ver hipanosomas bueno lesmania entre X X X X Inclusiones creo que ahí dicen algunas que hay unas inclusiones que se llaman los cuerpos de James los cuerpos de Joby Wally el puntiado vasófilo y los cuerpos de anillos ¿Cierto? Ya dentro de ocho días les voy a explicar más a menudo eso que eso Esa lectura es para que usted vayan aprendiendo algunos conceptos ¿Listo? ¿Qué conceptos aprendieron? Es ¿Cómo así que digan? ¿Alguna vez han visto si? ¿Alguna vez ¿Han escuchado? ¿Alguna vez se supone que cuando uno ve hartos inferocitos en sangre periférica eso sospecha anemia amolítica de tu mundo ¿Y cuando de luz se ve ¿De plaza? Hay una celularidad que se le denomina a los blastos que es de la leña limpoide y meloide también que son células cancerosas ¿Cuándo veamos cáncer y hematopoiesis se los muestran son células grandes y cada vez siempre se dice que como que no se saben diferenciar muy bien con los monocitos pero los monocitos en cambio de los blastos tienen vacuolas los monocitos tienen vacuolas en sexto plazo los blastos no y los blastos son muy vasófilos y son grandes y dependiendo digamos de los blastos y dependiendo digamos también de cuál es la célula que predomina más ahí displásticamente así mismo se llama la leucemia la leucemia mieloide leucemia linfocítica megaloblástica ¿Sí? es dependiendo también del tipo de eso nosotros vamos a ver eso que es frotis de sangre periférica de medula 2 y ahí vienen todas las relaciones vamos a ver dipeplasia aplasia displasia ¿Sí? ¿Alguna pregunta chicos? ¿Claro? ¿O muchas preguntas para poder? No ¿Cuál? Estos así se ven como un eritrocito pero por dentro tiene un núcleo y dependiendo digamos de la posición del núcleo así mismo puedo saber qué tipo de eritroblasto es ¿Por qué? ¿Tres? ¿El eritroblasto ortocromático? El eritroblasto ortocromático se ve porque tiene su lucro ya en la periferia para salir ¿Tú lo pones acá? Son eritroblastos y después también vamos a ver no solo la línea de los eritrocitos sino también vamos a ver todas las líneas celulares los monocitos los linfocitos las plaquetas dime es como una lágrima una lágrima eso parece un paciente un pacito ¿Ahí es temprano? Chicos ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo fine? ¿Para hacer un puesto? Sí Listo chicos Estoy 9 más de 8 Gracias por ver el día pero no per